11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que sea fiel No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle Así como ves, ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come, el que ya quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ya quiera Lo dejó porque no se dejó, se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación En la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza, left, right, left, avanza Un, dos, tres, avanza, all she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza, left, right, left, avanza Un, dos, tres, avanza, all she wanna do is just dance, dance, dance Combien del paso, don't she wanna do is just dance, dance, dance What she wanna do is just dance, 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 oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 No.